Solo desde que nació, que su madre lo entregó, con respuestas sin explicación El placebo de ensamblar, en algún rol familiar, apretándome en sus dientes Vuelve a caer, las marcas en su piel, no van a dejarlo Vuelve a caer, y es tan cansable ser, de dar vueltas a su destino Apropiándose el error, y un infierno de dolor, todo es caos en su mente Ya no puede identificar, la cura de la enfermedad, ni un futuro alimentado Vuelve a caer, las marcas en su piel, no van a dejarlo Vuelve a caer, y es tan cansable ser, de dar vueltas a su destino Si la vida pudiese ser, el reflejo del que necesitamos Cuando todo se digne hacer, la cosecha que algún día sembramos Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver Cuando el mundo lo trate bien, y descubra que no todo fue en vano Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver Gracias por ver el video